Bienvenidos, queridos hermanos, con usted es su hermano en Cristo, Jaime Cárenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por quien eres. Gracias por quien eres en nosotros. Gracias por lo que serás en nosotros a medida que vamos cambiando. Prepara nuestro corazón con alegría y gozo ahora que se está acercando la Navidad. Y permítenos, Señor, de verdad tener el verdadero sentido. Es mejor dos, tres personas juntas celebrando Navidad cristianamente, que treinta personas celebrando paganamente. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des ese recogimiento, ese silencio, ese espíritu de bienvenida para recibir al Salvador. Danos el Espíritu Santo para poder entender las Escrituras y entender el significado de lo que es estar en esta vida. No venimos a celebrar distracciones o cosas paganas. No venimos a vivir felices, vivimos a vivir santamente. Y todo lo demás vendrá por añadidura, incluyendo la felicidad. Pero la meta principal es agradarte y servirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar, queridos hermanos, con Sirácides capítulo 18. El que vive por los siglos lo ha creado todo maravillosamente. Únicamente el Señor será reconocido como justo. A nadie le ha dado la capacidad para proclamar todas sus obras. ¿Quién podría entender todas sus maravillas? ¿Quién mediría su poder esplendoroso? ¿Quién podrá contar todos sus gestos de misericordia? No hay nada que quitarles ni nada que añadirles. Las maravillas del Señor permanecen impenetrables. Cuando uno cree haber terminado, no hace más que empezar. Cuando se detienen ellas, se siente sobrepasado. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Qué le hace falta? ¿Qué es malo para él? ¿Cuánto dura su vida? A lo más cien años. Una gota de agua en el mar. Un grano de arena. Así es su vida frente a la eternidad. Por eso, el hombre tiene paciencia con los hombres. El Señor tiene paciencia con los hombres. Y los cubre de su misericordia. Él ve y sabe que su fin es miserable. Por eso los perdona sin cuento. A cada uno le corresponde la misericordia con su prójimo. Y al Señor la misericordia para todo ser viviente. Reprende, corrige, enseña y como un pastor reúne a su rebaño. Es bueno con los que aceptan la corrección. Y cumplen con prontitud sus decisiones. Hijo mío, no reprendas cuando hagas un favor. No causes tristeza si haces un regalo. ¿No refresca el rocío el viento caliente? De igual modo, la palabra hace más bien que lo que se da. ¿No ves que algunas palabras valen más que un regalo? Pero una persona generosa, júntalo uno con lo otro. El insensato echa a perder una buena obra con sus críticas. El regalo de un hombre mezquino hace que se llenen de lágrimas los ojos. Antes de hablar, infórmate y cuídate antes de estar enfermo. Examínate antes de que Dios te juzgue y obtendrás perdón el día en que te visite. Humíllate antes de caer enfermo y si has pecado, muestra tu arrepentimiento. No dejes de cumplir un voto en el momento determinado. No esperes la muerte para ponerte en regla. Reflexiona bien antes de hacer un voto. No sea de esos que tientan al Señor. Piensa en el juicio de los últimos días. En los días del castigo en que Dios dará vuelta la cara. En los momentos de abundancia, acuérdate de los instantes de miseria. En los días de riqueza, piensa en la pobreza. Y en la carencia de todo. De la mañana a la noche ha transcurrido el tiempo. Todo pasa rápido delante del Señor. El que es sabio está atento en cualquier momento. Incluso cuando abunda el pecado, él evita la falta. Toda persona sensata reconoce la sabiduría y felicita a los que la han hallado. Aquellos cuyas palabras están llenas de sensatez han sabido ser sabios. Sus sentencias son una lluvia bien hechora. No te dejes llevar por tus ambiciones. Refrena tus apetitos. Si te concedes lo que quieren tus pasiones, harán de que de ti se rían tus enemigos. No te des a la buena vida. No pases a ser esclavo de sus exigencias. No te empobrezcas festejándote con dinero prestado cuando no tienes nada en tu bolsillo. Sirácides capítulo 19 Un obrero bebedor nunca se hará rico. El que se descuida en las pequeñas cosas te caerá poco a poco. El vino y las mujeres corrompen a los mejores. El que frecuenta a las prostitutas perdió toda vergüenza. Ahí ganará solo podredumbre y gusanos. Así acabará el que no tiene más vergüenza. El que confía inmediatamente es un cabeza hueca. El que cede al pecado se hace daño a sí mismo. El que se complace en los chismes será condenado. El que odia la charlatanería escapa del mal. No cuentes nunca lo que te han dicho y nunca tendrás que sufrir por ello. No cuentes nada a nadie, ni amigo ni enemigo. No lo digas a menos que tu silencio se haga culpable. Te escucharán seguramente, pero después desconfiarán de ti y por último te odiarán. ¿Has oído algo? Entiérralo dentro de ti. Ánimo, que eso no te hará reventar. Por una palabra que escuchó, el tonto está con dolores como una mujer que va a dar a luz. El secreto es insoportable para las entrañas del tonto. Para él es como una flecha enterrada en el muslo. Conserva con tu prójimo. Tal vez no ha hecho nada. Y si lo ha hecho, no lo hará más. Conserva con tu prójimo. Conversa con tu prójimo. Tal vez no ha dicho nada. Y si lo ha dicho, no volverá a decirlo. Conversa con tu prójimo. Porque a menudo no son más que calumnias. No creas todo lo que se cuenta. Sucede que uno resbala sin mala intención. ¿Quién no ha pecado nunca con su lengua? Conversa con tu prójimo antes de llegar a las amenazas. Luego te atendrás a la ley del Altísimo. El temor del Señor es sumo de la sabiduría. En toda sabiduría se da la práctica de la ley. Saber hacer el mal no es sabiduría. Ella está ausente de los designios de los pecados. Hay una forma de habilidad que es odiosa, es locura, pues no tiene sabiduría. Más vale tener un espíritu limitado y temer al Señor que ser hábil en faltar a la ley. Hay una habilidad que solo lleva a la injusticia, desfigurar las cosas pretendiendo imponer el derecho. Se hace la víctima, camina doblado bajo el peso, pero en el fondo es pura comedia. Se tapa el rostro y se hace el sordo, pero cuidado, pues es la primera distracción, se aprovechará de ti. Otro no peca hasta que le faltan los medios. A la primera ocasión hará el mal. A un hombre se le reconoce a simple vista. En la cara se reconoce un hombre responsable. La manera como un hombre se vista, su manera de reírse y caminar revelan lo que es. Siracides, capítulo 20 Hay reprensiones inoportunas. ¿Puede ser sabio callarse? Más vale llamarle la atención a alguien que rumbear en su cólera. El que confiesa sus errores evita sus consecuencias. Como un impotente que quisiera violar a una joven, así es el que quiere establecer la justicia por la violencia. Uno se calla y lo tienen por sabio. El otro no hace más que hablar y se hace odioso. Uno se calla porque no tiene que responder. El otro se calla porque espera el momento. El hombre sabio se calla hasta el momento oportuno. El parlachín y el torpe hablan a deshora. El que habla demasiado se torna odioso. El que pretende imponerse se hace odiar. Hay desgracias que se transforman en bien y hay gangas que se vuelven un mal. Hay generosidades que no procuran ningún provecho. Hay otras que producirán el doble. Uno es humillado porque recibió honores. Otro levanta la cabeza después de haber sido humillado. Uno compra muchas cosas con poco dinero. Otro paga por ellas siete veces más. El sabio se hace querer nada más que por sus palabras, mientras que los favores del tonto solo le dejan pérdidas. El regalo del tonto de nada sirve porque espera sacar provecho. Él da poco y pide mucho. Y lo difunde por todas partes. Presta hoy y te lo reclama mañana. ¡Qué hombre más odioso! El insensato dice, No tengo amigos. Nadie reconoce mis buenas obras. Esa gente come mi pan y luego me calumnia. ¿Cuántos se burlan de él y volverán a hacerlo? Más vale caerse al suelo por culpa de una piedra que por lo que uno ha dicho. La caída de los malvados no tardará en llegar. Una persona desagradable es como un cuento estúpido que personas mal educadas cuentan inoportunamente. De nada vale una palabra sabia en la boca del tonto porque nunca la dice cuando conviene. Hay gente que no peca solo por falta de medios. Si se presenta la ocasión no tendrán empacho en hacerlo. Otro se pierde por falsa vergüenza y se pierde por caerle bien a un hombre sin conciencia. Por falsa vergüenza solo piensan en ganar su amistad. Es en verdad un enemigo que se ganó inútilmente. Para cualquier persona la mentira es una mancha, pero la gente mal educada se acostumbra a ella. Más vale un ladrón que un mentiroso empedernido, pero uno y otro caminan a su perdición. La costumbre de mentir desacredita a cualquiera. Es una vergüenza que no te dejará. El sabio se engrandece merced a sus palabras. El hombre de buen criterio agrada a los grandes. El que cultiva la tierra aumenta sus ganancias. El que complace a los grandes se hace olvidar las injusticias. Los agasajos y los regalos ciegan los ojos de los sabios. Es un bozal que impide que las críticas salgan de su boca. Sabiduría oculta y tesoro escondido. ¿Para qué sirven? Más vale ser tonto y ocultarlo que ser sabio y ocultarse en su sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, volvemos a ver otra belleza, otras joyas que nos está dando las sagradas escrituras en este libro tan hermoso. Y aquí nos está dando en el capítulo 18, versículo 8, cuatro grandes preguntas que debíamos de hacernos todos, no solo los cristianos, todos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? El segundo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es nuestro propósito en palabras de nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito? La tercera, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? O sea, ¿qué necesito para hacer mi propósito? Y me brinqué una. ¿Qué es malo para él? ¿Qué son las cosas que no nos convienen? Medita lo que tienes hoy, ahorita. Lo que tienes no es solo el material. ¿Quién tienes? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿En qué estado de vida estás viviendo en amaciato? ¿En un pecado escondido? Irresponsablemente, engañando, tomando. ¿Qué estamos haciendo? Y la última, ¿cuánto dura tu vida? ¿Cuánto dura mi vida? ¿Cuánto tiempo me falta para entender quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me falta para el propósito y qué necesito cambiar? Casi con esto que nos quedemos, es suficiente tarea. No para un día, sino para toda nuestra vida. En el versículo 13, inciso B, dice, Reprende, corrige, enseña, y como un pastor reúne a su rebaño. Es bueno con los que aceptan la corrección y cumplen con prontitud sus decisiones. Aquí no cabe el evangelio que mucho predicador allá afuera está diciendo, Ay, no te preocupes, Dios es amor, él entenderá. No importa que tú hagas esto, que hagas lo otro, él sabe que tú eres débil. No importa la religión que seas, acabo Dios, él es el mismo Dios, Dios comprenderá, él es amor. No, ese evangelio no existe en la Biblia. No te dejes engañar por quienquiera que te esté dando este evangelio. Ay, mira, pues sí es gay, pero es bien buena onda. Mira cómo ayuda a la gente. Ay, pues mira, antes cuando era católico era un borracho y todo, pero ahorita se hizo protestante. Mira, se porta bien con su familia, hace el bien. Bien, Jesucristo fue muy claro, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Si no me equivoco, es Juan o Santiago, fueron muy claros. Dijeron que todos los que se salen de entre nosotros son anticristos. Jesucristo fue muy claro. Sobre Pedro edificaré mi iglesia, no mis iglesias. No matarás. La homosexualidad es abominable. No te dejes engañar. La misericordia y el amor de Dios llega a los que se corrigen y se dejan corregir por Dios. No llega nomás porque Dios es amor y misericordia. Así no funcionan las cosas. O nos arrepentimos de nuestros pecados y hacemos el cambio o no esperemos la misericordia de Dios. Así no trabaja la misericordia de Dios ni el Dios que está aquí en la Biblia. Trabajará para los predicadores modernos que quieren ganar seguidores o que quieren nomás suavizarle el oído a la gente. Pero el evangelio de Cristo no trabaja así. Es tajante. O es la manera de Dios o no hay manera. Así habla la Biblia. En el capítulo, en el versículo 21, dice, homíllate antes de caer enfermo y si has pecado, muestra tu arrepentimiento una vez más. El capítulo 19, versículo 1. Un obrero verbedor nunca será rico, un borracho jamás será rico, ni en sabiduría, ni en dinero. El 19, versículo 6, dice, el que odia la charnatería escapará del mal. No cuentes nunca lo que te han dicho. El 10, has oído algo, entiérralo dentro de ti. Ánimo, que no se te hará reventar. Y a la vez nos dice, ¿quién no ha pecado con su lengua? O sea, mis hermanos, si hemos oído algo, hemos dicho, aprendamos, quedémonos callados. Todos hemos pecado con nuestra lengua, ciertamente, y nos hemos metido en aprietos por hablar de más. Pero cuidado, cuidado. Dice la palabra del Señor, más vale tener un espíritu limitado y temer al Señor que será hábil en faltar a la ley. Mis hermanos, les he dicho antes, es mejor tener hijos pobres, barrenderos, de basureros, y nomás por poner un ejemplo, a que sean licenciados y ateos. O que sean doctores y ateos. O que sean ingenieros y ateos. O que tengan su propio negocio y ateos. No, no vale la pena. Dice, hay habilidad que solo llega a la justicia. Desfigurar las cosas pretendiendo imponer el derecho. Mis hermanos, ¿cuántas veces vemos que ahora nos pretenden decir que el gay, el aborto es un derecho? Miren, desfigurar las cosas pretendiendo imponer el derecho. Que los gays necesitan sus derechos. Desfigurar las cosas pretendiendo imponer el derecho. No se dejen engañar. El capítulo 20, versículo 1. Hay reprensiones inoportunas. Puede ser sabio callarse. Ay, aquí estas pedradas me duelen porque yo debería. Yo tengo que aprender mucho de eso. A veces me cuesta trabajo callarme. Y me meto en cada aprieto. Como un impotente que quisiera violar a una mujer. Así es el que quiere establecer la justicia por la violencia. A veces por la pasión que tenemos, por el deseo que queremos que otra gente así acerque a Dios. Con nuestras imprudencias y nuestra dureza, en vez de acercarlos, los alejamos. El versículo 22 dice. Otro se pierde por falsa vergüenza y se pierde por caerle bien a un hombre sin conciencia. Por falsa vergüenza solo piensa en ganar su amistad. Es en verdad un enemigo que se ganó inútilmente. Mis hermanos, así están incluso muchos sacerdotes, obispos. Me duele decirlo, pero dentro de la iglesia. Tienen miedo de evangelizar el evangelio que está en la Biblia. Y lo suavizan. Lo hacen un poquito más dulce para que la gente no se vaya. Tienen miedo a hablar lo que es. Hay mucha gente que por vergüenza a que se metan problemas, callan el evangelio. Y al hacer eso en verdad, dice la palabra de Dios, es en verdad un enemigo que se ganó inútilmente. No tengas vergüenza de corregir cuando se está equivocado. No tengas vergüenza de condenar el pecado. Ah, no el pecador. No se dejen engañar con que la gente, ay, me estás condenando. No es cierto. Condenar el pecado y condenar a la persona son cosas muy distintas. No nos dejemos callar con esa navajita que quieren usar todo el tiempo. No, no me debes de condenar. Nadie te está condenando. Condenar es que yo te diga, te fuiste, estás condenado, te vas a ir al infierno. Eso es condenar. Eso es condenar. Pero decir, hermano, el homosexualismo es pecado y están arriesgando la salvación. Eso no es condenar. Eso no es juzgar. Eso es simplemente condenar el pecado, denunciar el pecado, no al pecador. Eso no lo sabemos. Quién se va y quién no se va, no lo sabemos. Pero quién se puede ir, sí lo sabemos. Y más allá, quiénes nos podemos ir con nuestros pecados que tengamos. Así que no se dejen engañar con eso y que el mundo te quiere callar. Júzgame cuando tu vida sea perfecta. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no existe. No te dejes engañar. Qué hipócrita. Quítate la viga de tus ojos y después quítate la mía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No está hablando del que está evangelizando. Está hablando del que está mandando la gente al infierno. Que es distinto. Si tú estás evangelizando y corrigiendo, perdón, sí, también corrigiendo y denunciando el pecado, no. Porque acuérdense que Pablo también tenía su aguijón y andaba condenando el pecado izquierda y derecha. Juan andaba condenando el pecado izquierda y derecha. Pedro andaba condenando el pecado izquierda y derecha. Y sin embargo, Pedro lo negó tres veces. Juan quería que cayera fuego del cielo para quemar una ciudad entera. Pablo mataba a los cristianos. No se dejen engañar con esas tonterías que está sacando el mundo para callar al cristiano y el evangelio. Nosotros no condenamos las almas, pero sí condenamos duramente y firmemente el pecado. No les dé vergüenza. Mis hermanos, un fuerte abrazo. La paz del Señor. Primero Dios, continuaremos mañana. La paz del Señor. ¡Gracias!